¿Y el borrado? La gravedad ha cumplido. A mí me gusta todo lo que te gusta a ti. Dice... 5 gramos, te da la reacción. Aluminio y ácido sulfúrico. Os juro que va a salir de ahí. Ahí se han terminado por lo menos. Un día. Sí. Un curso de matemáticas que... Estos están optados. Tienes ejercicio en mi casa sola. Tienes ejercicio en mi casa sola. Tienes ejercicio en mi casa perfecto. Y ya veis que... Porque eran dos que no están en mi casa. Eran de estos. Yo pondría por aquí... Plaza de interpretación. A ver si va a enchar. Bueno, vamos a suponer que está bien auta, ¿vale? Dice que tiene... 5 gramos de aluminio. Este está bien. Este es el ensayo 1. Y... 40 mililitros... De ácido sulfúrico. De ácido sulfúrico. 1,25 molas. Igual, 2. Voy a calcular los moles de aire cada uno, ¿vale? Pues este no lo ha hecho tú también. ¿Cuántos moles hay de aluminio? El aluminio, que lo acabo de ver, ¿cuánto es? 3,8. ¿Cuánto es? 27. ¿Sí? Sí. No sé. Bueno... 27. Entonces sería 5 partido de 27. ¿En lo de qué gris? ¿En lo de qué gris? En lo de gris. Ah... ¿En lo de gris? ¿En lo de gris? En el físico. ¿Pero de cuál gris? ¿En lo de gris o en el segundo? En los gris. ¿Y el número de moles de ácido sulfúrico? que sería molaridad por volumen en litro vamos a ver ¿cómo se podría repartir 2310 euros? entonces tú aquí tienes que mirar que un mol de aluminio reaccionan con 1,5 moles de ácido sulfúrico esto tiene que ver cuál te sobra si aquí tengo 0,05 ácido sulfúrico si tengo aquí 0,165 y aquí 0,05 cuál se va a gastar entero entonces dice de forma que al mayor le corresponde la mitad que al menor este o este este se va a gastar entero porque uno reacciona con 1,5 para que aquí reaccionara tenía un nivel del mayor 0,25 o algo así que va no llega entonces reacciona al pequeño 0,05 moles de ácido sulfúrico y de esto sobra pero como no me piden lo que sobra y ahora vino porque te me ha preguntado el que hace un factor de conversión y ahora tú dices 1,5 moles de ácido sulfúrico reacciona para dar que me piden gramo de hidrógeno 1,5 moles de hidrógeno como es 1 a 1 al final son 0,05 moles de hidrógeno lo que resulta cuando ella dice que da igual